Palenque, destino con una magia sin igual, donde podrás disfrutar de diferentes atractivos culturales, como disfrutar la historia libertaria de Benkos Viojo, poder escuchar las anécdotas de las mujeres palenqueras con la especial preparación de sus dulces típicos y comida tradicional, conocer la religiosidad espiritual y medicina tradicional de los palenques, aprender un poco de sus expresiones artísticas y bailes tradicionales con música cimarrona, sus artesanías, sus productos típicos, sus confecciones, sus peinados y trenzas que son apetecidas por todas las mujeres que visitan el lugar. Palenque te cautivará, su cultura, sus atractivos y tradiciones las guardarás como el mejor de tus recuerdos. La magia que tiene este bello pueblo de raza negra es única. No te pierdas todo lo que puedes vivir aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!